El secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha puesto este jueves de manifiesto la apuesta de los socialistas por continuar desarrollando la industria cárnica de Málaga. Así lo manifestó en una visita a la empresa Industrias Cárnicas de Benauján junto a la alcaldesa del municipio, Soraya García. Heredia ha recordado que la provincia de Málaga tiene una industria cárnica muy potente que es fuente de creación de riqueza y empleo y que siempre ha sido una apuesta de los socialistas. Yo quiero recordar que esta es una apuesta del PSOE por el sector agroalimentario y por el sector cárnico en la provincia de Málaga. El pasado año se facturó en nuestra provincia 148 millones de euros y es un sector que queremos que se desarrolle y que se apueste por él. Heredia ha asegurado que la industria cárnica es la cuarta industria más potente dentro del conjunto nacional y que Málaga cuenta con importantes pymes y grandes empresas en el sector. En concreto, solo en Andalucía, esta industria genera en torno a 7.200 empleos con una facturación superior a los 1.700 millones de euros gracias a 140.000 explotaciones ganaderas dentro del conjunto de 5.000 empresas agroalimentarias.